La Palabra Diaria. Sábado 29 de Julio de 2023. Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo respondió a una. Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer a Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió. Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros, sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sion la Hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclama el cielo su justicia a Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro, yo te libreré, y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decir al amo. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo. Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió. No que, al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega y, llegue cuando la ciega, diré a los cegadores. Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenado en mi granero. Palabra del Señor. Fe en Cristo. Hoy es un buen día para reanimar nuestra confianza en ese Jesús, que llora ante la muerte de su amigo ya quien, en su condición divina, le devuelve la vida. Él es la seguridad de nuestra esperanza porque sabemos que su fidelidad no está condicionada por nuestros errores. La fe en la resurrección es la que ha de animar la esperanza de todo creyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!